Decir que nuestro grupo está de acuerdo con el espíritu de estas dos iniciativas y también lo está con las enmiendas que han sido presentadas. De hecho, me parece que es un tema de amplio consenso la necesidad de la remodelación integral de la estación del Soto y de la mejora de la red de cercanías. Pero sí que tengo que señalar algo que me llama poderosamente la atención, y es que hace poco más de una semana que han sido aprobados los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados. Ahí han sido aprobados con el apoyo de 11, si no me equivoco, 11 formaciones políticas del Congreso, entre las que se encuentran mis compañeras y compañeros de más país ecu. Ha habido un proceso muy amplio de discusión de enmiendas en todo ello. Yo me he ido a comprobar qué enmiendas se habían presentado en el debate de los presupuestos generales del Estado, ya que se insta al Ministerio de Fomento y la red de cercanías de Renfe-ADIF, pues es una competencia estatal de este ministerio, a ver qué enmiendas se habían presentado en el Congreso por parte de qué partidos respecto a esta cuestión. Lo digo porque desde Más Madrid elevamos varias enmiendas relacionadas con la red de cercanías, entre las que se incluía explícitamente la remodelación de la estación de Móstoles-El Soto, además de la ampliación de la C5 a Villaviciosa de Odón y Guadilla de Monte, la mejora de las frecuencias, etcétera, etcétera. Todo un paquete de medidas relacionadas con la red de cercanías. Muchas de esas enmiendas fueron transaccionadas con el Gobierno de España y fueron aceptadas, entre otras, esta a la que me refiero. Y luego he comprobado si había alguna enmienda relacionada con el sistema de cercanías por parte de los grupos proponentes de estas iniciativas. Porque digo, si presentan una moción al Pleno de Móstoles instando al Ministerio de Fomento, será porque ha habido enmiendas referentes al mismo tema en el proceso de debate de los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Solamente he encontrado una enmienda de Ciudadanos, ninguna del PP, Vox ya sabemos que anunció que no iba a presentar enmiendas, que se iba a dedicar a hacer vídeos en TikTok, por la que la única enmienda de Ciudadanos es una enmienda pidiendo 600.000 euros para adquirir material rodante y mejora de las frecuencias en la línea C4, no en la C5. Lo digo porque al final voy a salir yo de esta institución siendo el más constitucionalista de todos los concejales, por aquello del respeto a la arquitectura institucional del Estado. Está bien presentar esta iniciativa y nosotros la vamos a apoyar, al igual que vamos a apoyar la enmienda, porque es una reivindicación de la sociedad mostoleña, pero, hombre, es más eficaz presentarlo en forma de enmienda. Así lo hicimos desde Más País Eco y, además, fue aceptada por el Gobierno de España, por aquello de los ámbitos en los que corresponden las competencias, porque, si no, a veces lo que se está haciendo es vender humo a la ciudadanía. Nada más. Muchas gracias.